Amigos, ¿cómo están? Hoy quiero platicar y entre darles unos consejos, reflexionar con ustedes acerca de cuando tenemos esa mentalidad de gordas o de gordos. Vamos a ser sinceros, muchas veces nos quejamos de que subimos de peso, pero tenemos una relación con la comida y con nuestro cuerpo muy conflictiva. No nos gustamos, siempre estamos viendo la imagen de la modelo que se ve espectacular, pero yo misma se los he dicho, hoy en día, sobre todo las mujeres, nos han creado un estereotipo de belleza irreal, en donde las medidas son talla 0,0 que me parece terrible, a menos que seas talla 0 naturalmente, yo también de chavita fui muy flaquita, sí, talla 0, pero son cuerpos naturales y sanos porque sí se alimentan. Cada quien tiene su cuerpo y no estamos hablando de que si eres caderona o chichona o nalgona o flaquita, estamos hablando de cuando estamos comiendo obsesivamente, de cuando comenzamos una dieta el lunes, la rompemos el miércoles, de cuando la comida ya nos hace sufrir y la autoestima se va hasta el piso. Todas y todos queremos vernos bien en una foto y ahora existen filtros y cositas y las subimos a las redes sociales, es parte de un juego, pero si eso ya se convierte en un conflicto en tu vida, debemos de ponerle atención. Primero que nada, tenemos que comenzar queriéndonos tal y como somos ahora si queremos bajar de peso. Bajar de peso cuando estamos con kilos de más, cuando nos afecta la salud, es sano. Yo no estoy hablando de que tenemos que quedarnos en una obesidad, no ir al médico o no comer equilibradamente. Estoy hablando de cuando ya es una obsesión. Un consejo que yo les doy, que les va a ayudar a tener menos ansiedad durante el día, es desayunar proteína. Los huevos son extraordinarios porque nos baja la angustia por la comida durante todo el día. En cambio, si desayunamos carbohidratos, los panes, las harinas, incluso las frutas, no que sean malas, pero nos sube el nivel del azúcar y tenemos durante todo el día más necesidad de comer comida que no es tan sana y nos engorda. Entonces, desayunar con proteína, unos buenos huevitos, con verdura al lado, con un jitomate al lado, un cafecito, un té, es extraordinario. Yo personalmente la fruta siempre me la como dos horas después de mi desayuno como un snack de media mañana. La proteína quita el hambre y nuestro cerebro, amigos, nos engaña. De pronto tenemos hambre y bueno, yo ayer andaba con un hambre que decía, ¿qué me pasa? Y en mi mente pensaba en chocolate y en mi mente pensaba en hot cakes con miel y mantequilla, todo lo prohibido. Pero si nosotros cuando tenemos estos ataques de hambre, comemos proteína, se nos quita inmediatamente esa ansiedad por la azúcar. Tenemos que aprender a dominar nuestro cerebro. Yo sé que a todo mundo no le fascina el ejercicio, pero tenemos que hacerlo no solamente por belleza, sino por salud. Las mamás y señoras y personas que hagan el quehacer están haciendo ejercicio, las felicito. Pero hay personas muy sedentarias que no se mueven de una silla, que no suben escaleras y odian el gimnasio. En ese caso, no lo tomes como que tengo que ir al gimnasio, sino camina en tu propia casa. Sube escaleras. Si vas a dejar a tus hijos a la escuela, bájate del transporte una cuadra antes, ponte tus audífonos, escucha la música mientras camina, dale gracias a la vida, al universo, porque puedes caminar, porque de regalo por haber caminado te vas a parar en la esquina por un cafecito, light, un café late, algo rico que a ti te guste, que no engorde mucho. Porque castigarnos todo el día nos castigamos, pero jamás nos premiamos. Si tú ese día acumulaste 15 minutos caminando, aunque sean 5 porque fuiste a la tiendita, 5 porque bajaste y subiste escaleras, 5 porque se te ocurrió con un video hacer abdominales, o cualquier cosa que tú decías hacer, 15 minutos diarios, date un premio. Para cambiar ese cerebro y comenzar a relacionar el hacer cosas saludables con darte cosas agradables. Tanto más carbohidratos comas, más ansiedad. O sea, si tú comes azúcar y comes pan y comes exceso de tortillas y comes arroz y pasta y todas estas cosas, más quieres ir por chocolates, por pasteles, por papitas y cosas que no te van a hacer bien. Tanto menos carbohidratos comes, menos los necesitas, de verdad. Y es rápido el cambio. Una o dos semanas que le bajes a tu toma de carbohidratos, vas a comenzar a necesitar menos de estos. Nada de que empiezo el lunes. Empezamos ahorita mientras escuchas mi video. Y ya no vivas para la comida, vive para ti. Dedícate la vida a ti. Amarte, hacerte fuerte como un roble. Y aquellas personas que no te han valorado, que no te quieren, que no te aman, que no te respetan, que queden fuera de tu vida. Les quiero hablar un poquito de la metformina. No les voy a recomendar metformina porque es un medicamento que se los tienen que dar los médicos para bajar de peso y se utiliza mucho en personas que padecen de obesidad o de situaciones en que de verdad hasta clínicamente tienen que bajar de peso. Y es un extraordinario medicamento para reducir grasa en el cuerpo y para quitar la ansiedad, pero claro, con medida, con control médico. Sin embargo, la buena noticia es que hay ciertos alimentos que son tan potentes como la metformina para bajar de peso sin tener que tomar pastillas. Y lo que hace la metformina es que controla el apetito y tenemos menos ansiedad y necesidad de comer porquerías. Evita que el azúcar se adhiera al cuerpo. Hasta si la tomas de noche, al día siguiente amaneces sin hambre, saciados y todo este tipo de situaciones que nos llevan a controlar muchísimo lo que comemos, hasta nuestros gustos de comer. Y como sí vamos a ver que adelgazamos, nos da como más espíritu. Sin embargo, yo aquí en este canal he posteado muchísimas recetas naturales que no llevan medicinas, que no tenemos que gastar, que las tenemos en nuestra casa y que nos ayudan a sentirnos y a vernos muy bien. Vamos a ver cómo podemos elaborar nuestra propia metmorfina en casa. Aquí estoy con mi taza de nuestra queridísima rogona y dice, ¿Quién es esa tal Regina que le puso like a tu foto de perfil? Bueno, pero regresando al tema, aquí tengo dos tés que estoy mezclando. Uno es té verde que actúa un poco como ejercicio. Hace que el metabolismo se quede acelerado y quememos más calorías durante el día. Y un tecito reductivo. Y los que viven en México saben que son marcas muy baratas. Yo generalmente busco lo más económico. Y este tecito reductivo viene en muchas presentaciones y en cajitas y los venden en el súper en todas partes del mundo. Y mezclo estos dos tés y los tomo dos veces al día. Otro de los alimentos que funciona como metformina es la espinaca. Ya sea como una ensalada, ya sea hervida, como la quieren tomar. Y pónganle vinagre de manzana a su espinaca o a sus verduras. Y en esto les va a bajar la ansiedad y les va a ayudar muchísimo a quemar grasa durante el día. Ponle canela a tus alimentos. Ya les he dicho que la canela es extraordinaria para bajar de peso. Ponle canela a tu café. A todos tus alimentos ponles canela porque esto te va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de azúcar de la sangre. Menos ansiedad, menos ganas de atascarnos, menos tardes como a las 5 o 6 que ya no hayamos que comernos. Abrimos el refrigerador y todo lo que no comimos en la mañana nos lo comemos en 20 minutos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero yo aquí les quiero hablar de un súper alimento que ayuda a adelgazar y a controlar esos ataques de ansiedad. Y para mí es mucho mejor que la metformina. Wee Protein, la que usan las personas que van al gimnasio o hacen ejercicio, no solamente para ellos. Los alimentos ayudan a quemar grasa, pero sobre todo a quitar la ansiedad. Comprobado. Comprobado por moi. Comprobado por mí. Les prometo que es mágica. A mí generalmente el hambre me viene en la tarde. No sé a ustedes. Pero a mí así como de las 5 o las 6 de la tarde de repente, o sea, no sé qué me pasa que digo, quiero comerme el mundo. Y yo sin licuadora ni nada, agarro un vasito con agua y me la preparo con agua porque a mí la leche me cae muy mal. Si tú lo haces con leche, que sea light. Agarro media, y vean cómo está vacío, ¿eh? Media cucharada de estas de Wee Protein. La pongo acá. Y las personas que estén bajando de peso me van a adorar con esta receta. Porque yo ahorita, que ya va a ser la hora de comer que estoy grabando, me lo voy a tomar. Y les apuesto que voy a comer menos de lo que comería normalmente. Si estás bajando de peso, te recomiendo que te tomes un licuado en la mañana con tu desayuno de proteínas. Y uno de estos a media tarde para que también cenes menos. Y esto no solamente me está quitando la ansiedad. Me está quemando grasa. Me está ayudando a formar el músculo. Porque cuando sentimos esa angustia y esa ansiedad por comer, necesitamos darle algo al cerebro que le diga, ya comiste, aquí tienes proteína y no tienes hambre. Y ¿saben lo que sucede? En ocho y quizás hasta menos cinco minutos, ya no tenemos hambre. Prometido, comprobado, háganlo. Es un milagro y no nos metemos ninguna pastilla. Otro tip, yo ya lo puse en video, pueden ir al video y verlo específicamente. Es utilizar el aceite de coco en nuestro café o en nuestro té dos veces al día. También actúa como metformina y no se almacena en el cuerpo como grasa. Ahora, yo tenía una amiga que usaba el aceite de coco y me decía, es que no me funciona. No le funcionaba porque tomaba un cafecito con aceite de coco, con azúcar y una rebanada de pastel, de torta, como se dice en mi chile querido, al lado. Pues no, ¿verdad? O sea, ya la imagina, tenemos que poner un poco de nuestra parte. Y la grasa del aceite de coco, si cocinan con este aceite, que es mucho mejor que cualquier otro aceite, no se almacena, se transforma en energía y no se almacena en el cuerpo. O sea, no solamente es precioso aceite para el cabello, para la piel, para todo. También nos ayuda a adelgazar. Y al tomarlo en nuestro café o en nuestro té, una cucharadita en nuestro té, ya me quedo un poco en el dedo, en el dedo cochino. Lo que hace es que nos quita la ansiedad por comer. Nos quita esa angustia, nos quita esa desesperación. Y es el aceite de coco. Yo no soy nutrióloga, no soy doctora, pero sí he sido una mujer que me he cuidado toda la vida. Que hice dietas salvajes, que he subido de peso, que he bajado de peso, que hago ejercicio. Y que en mi experiencia, y lo que yo quiero compartir como tu amiga, como tu aliada, es lo que a mí me ha funcionado. Y lo que he descubierto, pues a lo largo de mi vida, para mantenerme en forma, a pesar de mis embarazos, a pesar de que los atascones, a pesar de que los años a veces te hacen engordar mucho más fácilmente que cuando son chavitas y tienen 20 años. ¿Sí o no, señora? ¿Sí o no? Entonces, algo que yo he aprendido es a cuidarme. Soy el terror de YouTube. Lucha por ti. Lucha por tus sueños. Lucha por tus ideales. Lucha por quererte, por amarte, por respetarte y por darte cuenta que el milagro más grande que tienes tú, eres tú mismo. No tires a la basura ese regalo de Dios para ti. Dios me los bendiga siempre. En cada paso que dan. Buen camino.